Y así complacen, así dicen. Y ahora mis amigos aquí en esta estación de radio vamos a complacerles con una canción de los internacionales cadetes de Linares de Lupe Tijerina. Y aquí nos están solicitando enlaces, ah no, un viejo amor. Va, póngala, ahí está, les complacemos. Sí, 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 qué buena onda. ¡Échale Lupe! ¡Águanos! Cuarenta años de trayectoria, es una leyenda, y sigue adelante. Lupe Tijerina, el general. Por unos ojasos negros, igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores. Al mirarlos algún día, me decían casi llorando. No te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando. Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Ha pasado mucho tiempo Volví a ver Volví a ver Aquellos ojos Me miraron con desprecio Fríamente y sin el ojo Al notar aquel desprecio De ojos que por mí lloraron Comprendí que con el tiempo Comprendí que con el tiempo Tu recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Vámonos Que un viejo amor De nuestra alma sí se aleja Un viejo amor Gracias.